Vamos a ver, Vero, me vas a comentar entonces a quién primero le vas a restar 5 puntos. Míralos bien, pensá. A ver, los 5 puntos menos son para... Pacho y Miriam. Tiene costura. Está bien. Es el que menos, creo que perdieron mucho tiempo trabajando, pasando cintas, poniendo moños. Pero vos te juro que nos la pasamos cosiendo las faldas, que vos sabés que no es fácil coser eso. Y Pacho, bueno, haciendo las mangas. Tiene una costura del cierre de las faldas también. Igual ya está la decisión de Vero, que es la que sabe. Está bueno también escuchar. A ver, Vero, entonces nos queda el dúo de Aníbal y...